Estimados seguidores, llegamos al segundo punto, seguidoras también porque hay mujeres que le prefieren mis tutoriales, así que qué bueno para ustedes. Segunda parte, en esta parte vamos a ver cómo se arma todo el escenario para la producción. Yo lo que hago es duplicar esta parte de aquí. Con esto grabamos en monofónico, producimos en estéreo. Y la línea 1 o el canal 1 ya lo convierto en 2 y de esta forma puedo yo manejar el estéreo dentro de la producción. ¿Qué es lo que he hecho ahora? He segmentado cada uno de los cuerpos para que darle color o vida conforme a la línea de producción que yo tenga o tienda a realizar. Noventa y seis puntos escuchas. Ya, ejemplo, ¿no? Pensamos ahora en qué vamos a colocar aquí adelante. Puede ser un sonido scratch de radio, sintonía de radio puede ser. Vamos viéndolo por acá en la parte de área de producción. En producción, ambientales, sintonizando radio. Todo esto está abierto a las posibilidades de producción que tú tengas en mano. Esto es mayormente simple. Esto simplemente es la escuela inicial. Ya todo depende de ti cuando ya empieces a producir todo tu material. Ya, entonces, si no te queda bien por ahora la producción, sigue practicando y te va a quedar bien a futuro. Ya, ahí va. ¿Qué escuchas? ¿Qué yo quiero hacer con este escucha? Yo quiero hacer como que se escuche en tono de radio. ¿Qué es tono de radio? Yo le tendría que en ecualización sacar los tonos graves y dejar tonos medios agudos. Como lo hago aquí en ecualización pues me voy aquí a ecualización, lo enciendo y aquí está. Lo que voy a hacer es eliminar esta parte de aquí. A ver, déjame y mejor acá. A ver, esto lo bajo. Ahí sí. Y entonces voy a quitarle la parte de graves y le voy a quitar la parte de agudos. Ahí. Y tiene que sonar como tipo radio, ¿no? Que sería como un perifoneo. Ya, un poquito más exagerado podría ser. Puede ser por ahí, ¿no? La idea nada más. Esto simplemente es una idea. Y ahí va. Ya. Escuchas. Escuchas. 96.1 Ya. Puede que yo deje líquido esta parte, lo muevo un poquito más, lo acerco. Entonces lo desagrupo. Control-G, agrupar. Control-G, desagrupar, ¿ya? Y aquí voy a hacer un tipo Echo o Reverb o Delay. Shift Clic sostenido, arrastro y creo una imagen de muestra adicional. Y ahora tengo tres. 96.1 Ya. Como notan, ahí está. Pero me gustaría que suene de derecha a izquierda, izquierda a derecha, todo ese tema, ¿no? Lo que hago es aquí, en panorámica, bajarlo al canal derecho o izquierdo. 96.1 En mi monitor está en el canal derecho y más o menos va ahí. 96.1 Ya. Si te gustó bien, yo me gusta siempre bajarlo un poquito más. 96.1 Si quisieras hacer más, tienes la opción de poder copiar. 96.1 Y hacerle la panorámica para el otro lado si fuese el caso, ¿no? Ahí va. 96.1 Ya. Todo es cuestión de creatividad tuya. Quedaría así. Escuchas 96.1 96.1 Esto lo puse como un... Poner un scratch, algún tema y 96.1 o otra cosa así, ¿no? Vamos a quitarlo. Vamos a hacerlo fácil para no aburrirlos. Y tenemos la parte final que es... No. La Amiga FM. Ya. Para la producción de esta radio, utilizo el estéreo, mando un canal abajo, mando un canal arriba y lo que hago es atrasar o adelantar uno de los dos canales para que suene así. La Amiga FM. Ya. La Amiga FM. Entonces, lo que está sucediendo es que en un parlante sale hacia la izquierda y en un parlante sale a la derecha con la diferenciación de... de... 0.031 milisegundos. Si quiero, ¿puedo atrasar o adelantar más? La Amiga FM. Ya. Y quedaría más. Escuchas 96.1 La Amiga FM. Y ahí quedaría el spot. Si quieres, le puedes agregar un poquito más de... Ahí, por ejemplo, generalmente a las radios les encanta utilizar o a los productores les encanta utilizar algo de golpes, remates... A ver, buscamos uno aquí, láser exclusivo en Shishi. No hay muchos effects. Bueno, digamos que quede este. No nos vamos a hacer tanto lío, ya. Quedaría así. Escuchas 96.1 La... 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 La Amiga FM. Ya. Digamos que queda ahí. Lógicamente casi como que no combina, pero... Bueno, la idea sería esta. Y una vez tenemos ya todo... Escuchas 96.1 La... 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 Sumado a todo eso, seleccionamos, hacemos multipistas, selección de tiempo. O sea, quiero mezclar todo eso, la selección de tiempo. Y ya tenemos aquí. Escuchas 96.1 La... 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 Y el último toque que le damos es el máster final. Aquí hacemos varias cosas. Yo ya tengo un máster predefinido. A mí me encanta el isotope para poder generar un máster final. Que está comprendido dentro de isotope. Manejamos un poquito el tema de la dinámica, el agudo, el medio, el grave. ¿Sí? Recomponemos un poquito esas partes que tal vez de cierta forma perdemos. Y lo que hacemos es manejar un poco del imitador. Nada más. Escuchas 96.1 La amiga FM Ya. Luego le aplicamos algo de compresión. Levantamos un poquito. Minimizamos otras cosas. Y luego le ponemos otro limitador más. Para aplicarlos en pequeñas cantidades y pueda generar un efecto un poquito más volumen. Y de esta forma sonaría con efecto. Escuchas 96.1 Y así sonaría sin efecto, sin el máster. Escuchas 96.1 La amiga FM La amiga FM La amiga FM Y aplicamos el máster y ahí quedaría. La producción realizada. Mis queridos seguidores, asumo yo que ya me siguieron hasta este punto. Así que se aguantaron todo el proceso. Porque les interesa este mundo. Cualquier sugerencia o comentario en la parte de abajo. Recuerden que esto simplemente es una guía. Hay cosas que están escritas pero todavía siguen actualizándose. Así que no tengan pena. No tengan pereza. Sigan entrando las ganas. Yo empecé en el 2005 a hacer producción. Y imagínense las producciones. Ya vamos a hacer un revisado de eso. De mis primeras producciones. Cómo eran. Horrible, 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 horrible. Y bueno. Que luego ya de pasar. No sé cuántos años han pasado. 2005 a 2019. Ya hay mucho cambio.